¡Suscríbete al canal! Me da información antes de entrar, con lo cual es fantástico porque si yo veo que no tengo nada relevante, pues directamente ni entro ni nada. ¿Cómo se desbloquea la pantalla? Pues se ha inventado una cosa chulísima y es que tiro para arriba. Bueno, estaba ahí ya desbloqueada. Vale, perfecto. Entonces, mirad, este es el entorno. Aquí están todas las aplicaciones. Están todas en la misma pantalla, con lo cual yo no tengo que andar cambiando de pantalla en pantalla. Las puedo hacer pequeñas, las puedo hacer grandes. Y os voy a enseñar alguna aplicación. Por ejemplo, tengo aquí todo el Office. Tengo Word, tengo Excel, tengo PowerPoint. ¿Alguno ha manejado alguna vez una Surface? ¿Tú has manejado alguna Surface alguna vez? ¿El de la camiseta roja? ¿No? Sí. ¿Quién no ha manejado una Surface nunca? A ver, este señor. Vente para acá, rápido. No, el de blanco. Ah, bueno, ya viene ella. Venga. Ah, que ibas a por tu niño. ¡Qué tensión, señores! ¿Cómo te llamas? Marcos, un aplauso para Marcos, por favor. Mucha gente piensa, esto de la tecnología es complicado. No, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es tocar los cuatro laterales. Ven aquí, déjame tu dedo. Fijaros, Marcos me deja su dedo y va a ser el que lo maneje. Si tira del lateral de la derecha, sale un menú que pone Buscar, Compartir, Dispositivos, Configuración. ¿Vale? Si yo, bueno, voy a Internet Explorer, me aparece aquí un vídeo, no sé qué tal. Perfecto. Y ahora lo único que hay que hacer es manejar los cuatro lados. Si tiro de arriba, me aparecen aquí las pantallas que yo tengo abiertas. ¿Vale? Si tiro de abajo, me aparece también otro menú. Si tiro de la izquierda, me aparece este menú. Y si tiro del otro lado, voy cambiando de aplicación. ¿Lo veis? Cómo va el tirando de un lado y de otro. Ya sabe manejar la Surface. Muchas gracias, Marcos. Un aplauso para él, por favor. Es súper fácil, no tengáis ningún tipo de miedo. Si quiero cerrar una aplicación, voy de arriba a abajo. Ya está. Acabo de cerrar la aplicación. No os voy a contar muchas aplicaciones porque tampoco me quiero enrollar. Pero, por ejemplo, os cuento solamente la de contactos. Es espectacular. ¿Cuántos tenéis aquí redes sociales? Facebook, Twitter. ¿Qué tenéis que hacer? Cada vez que tenéis algún contacto, normalmente no tenéis los de Facebook en la agenda ni los de Twitter en la agenda. Los tenéis cada uno en su sitio. Bueno, pues ¿sabéis qué hace esto? Mezcla LinkedIn, Facebook, Twitter, todas las que tú quieras. De hecho, si miráis aquí arriba, yo tengo Facebook, Skype, Twitter. Y tengo todos los contactos aquí. Yo tengo unos 13.000 contactos en Twitter. Imaginaos la cantidad de gente que me tengo que acordar. Es imposible. Entonces, ¿yo qué hago? Directamente los tengo todos aquí. Por ejemplo, si yo vengo a la B. A la B. A ver quién tengo en la B. Pues tengo a Borja seguro. Que no le tengo su teléfono, pero que como he coincidido con él en un evento, pues lo tengo ahí. Y así con todos los contactos que yo tengo en Twitter. Por ejemplo, vamos a intentar mandar un mensaje a alguien que tenga por aquí. Mira, Borja está por ahí. Mira, Bill Gates, por ejemplo. Lo tengo en Twitter. Yo ahora podría mandarle un mensaje directamente y decirle, Bill, estoy en un evento de Surface y lo estás pagando tú todo. Por ejemplo. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? No, pero de verdad, creedme, lo de los contactos es espectacular. Porque es que te los mezcla, es mágico. O sea, no sé cómo deciros. Luego, la tableta está muy bien. Es de metal, es fantástica. O sea, tiene USB, que hay tabletas que no tienen USB. Con lo cual, imaginaos la ventaja de meter ahí el pinche, meterle toda la información. Luego, ¿qué más tiene? El Explorer es fantástico porque está todo... Tiene una aplicación de fotos espectacular. Mira, esta es una foto que tengo yo con Emma Thompson. Como dato, os diré que entre ella y yo tenemos dos Oscars. Pero bueno, es un dato. Tengo ahí un montón de fotos. Una vez más, de arriba abajo. Voy cerrando. ¿Qué más? Ah, una cosa que también os quería contar. Y es que la tablet sirve para trabajo y para ocio. Y no es como otras tablets. O sea, yo siempre voy en el AVE y yo tengo un iPad también. Y cuando quiero trabajar, me llevo a la Surface. Porque a la Surface tú le das aquí, a escritorio. Y automáticamente, tú tienes el escritorio de un ordenador. Y tienes un PC súper potente. Con todas tus aplicaciones que utilizas en el trabajo. Pero además tienes toda la facilidad de una tablet. Con lo cual, yo simplemente doy aquí, al botón de inicio. Y ya estoy otra vez en la tablet. Tienes lo mejor de un PC y lo mejor de una tablet. Y luego lo puedes personalizar. Y esto es un dato muy importante. Atención, amigos. ¿Veis aquí que pone Mago More? Que ese soy yo. Si yo le doy aquí, voy a la sesión de mi hijo. ¿Y qué pasa? Que yo tengo aquí, esta es la sesión de mi hijo. Con su escritorio, con todas sus aplicaciones. Y el niño no se mete en mis asuntos. Es decir, se mete con su usuario y tiene todo para él. Con lo cual, no me molesta. No sé si habéis visto, pero ha habido casos de padres de que los niños han metido sus fotos en Twitter y los han lanzado redes sociales. Con esto no pasa. Dentro de la misma tablet, él tiene su usuario. Que yo quiero desbloquear esto. ¿Sabéis qué se hace? Se hace con gestos, que es muy chulo. Voy a unir primero mis dos ojos, no sé si se ve en la pantalla, luego los de mi hijo y luego la nariz. ¿Se ha visto? Sí. Bueno, pues eso, Microsoft lo llama Picture Password. Yo lo llamo vacilar, porque tú se lo enseñas a la gente y a la gente le mola. Y tiene que haber el componente de ese vacile dentro de la tecnología. Entonces, fijaros, aquí están todas las aplicaciones de mi hijo. Tiene su Office, que es lo que él utiliza en el colegio. Tiene un montón de juegos. Esto es alucinante, mirad. Tengo aquí... Ah, no os he contado una cosa que es súper interesante. Y es que se puede hacer que la... A ver, un segundo. Voy a meterme, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Y me voy a meter en otra aplicación. Por ejemplo, en Skype. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer... Ahí está. ¿Veis que se parte la pantalla? ¿Lo veis, no? Bueno, pues con esto yo puedo estar en Skype y también puedo tener un Word al lado. Y no hay ninguna posibilidad de hacerlo esto en ninguna otra tableta. Es la única que te parte la pantalla y puedes tener multitarea a la vez. Gracias a Microsoft los tíos podemos pensar en dos cosas a la vez. Y esto creo que es un dato muy interesante. Os voy a enseñar más aplicaciones para que veáis. Porque tampoco os quiero aburrir. Khan Academy os la recomiendo. No sé si la conocéis, pero es fantástica. Tiene geografía, historia, ciencias, humanidades. Súper recomendable. ¿Más aplicaciones que os recomiendo? Tenemos de idiomas. Por ejemplo, tenemos esta que se llama... Babbel en inglés, que es muy útil. Si un día vais a presentar una candidatura olímpica o lo que sea, os la recomiendo. Y luego, bueno, esta os la recomiendo completamente. Dragonbox. Esta es espectacular. Llevo todo el verano jugando a Dragonbox. Es una aplicación que empieza... ¿Conocéis alguno de Dragonbox? Bueno, empieza con dragones y terminas haciendo ecuaciones matemáticas. Porque al niño vas restando dragones y dividiendo dragones y la conoces, ¿verdad? Bueno, pues yo que he hecho, me he puesto a jugar con él. Al principio jugaba yo. Y cuando ya el niño me decía, pero es un juego, ¿me lo puedo descargar? Yo decía, no. Porque al niño le tienes que sentir esa necesidad de, no, 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 esto no es para ti. Entonces el niño, ¿cómo que no es para mí? Como cuando no entras en una discoteca, que te dice, usted no puede entrar. Y dices, ¿cómo que no puedo entrar? Y al día siguiente vas más arreglado, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo interesante es que el niño tenga la necesidad de jugar al Dragonbox. Entonces yo al principio me metía, porque sabéis, esto lo voy a contar. Cuando tú tienes un niño pequeño, el niño te dice, papá, dos más dos. Y tú orgulloso le dices, ven aquí, que te lo voy a explicar. Pero el niño va creciendo. Y llega un momento en el que el niño te dice, papá, ¿y esta integral? ¿Qué hay que decirle al niño en ese momento? Hay que decirle, vamos a ver, niño, si yo te lo digo ahora mismo, no te estoy resolviendo la papeleta. Lo importante es que te lo trabajes tú. Que viene a significar, no tengo ni idea, niño, de lo que me estás diciendo. ¿Qué coño me estás contando ahora? Y entonces en ese momento que el niño se va, aprovechas, te metes en internet e intentas rápidamente a ver cómo se hacía. Bueno, pues Dragonbox os volverá a enseñar cómo se hacen las ecuaciones de segundo grado. Y es lo que decía Camino, en cuatro horas aprenden mucho más que en doscientas horas en el colegio. No os podéis imaginar. O sea, hay casos de niños muy pequeños que de repente empiezan a jugar y empiezan haciendo ecuaciones de segundo grado. Fijaos que alucinante. Te pones aquí a jugar y automáticamente empiezas con ecuaciones. Y al principio es muy sencillo, tienes aquí las dos partes, te va poniendo dragoncitos y cuando te das cuenta lo estás haciendo. ¿Veis? Tienes que descubrir qué es lo que hay en la caja. Y al final la caja es la X. Y mi hijo se sintió engañado cuando de repente me dice, papá, pero si esto es una ecuación de segundo grado. Digo, lo he conseguido. Bueno, no me quiero liar ahí porque tampoco os quiero machacar mucho. Skype, os lo recomiendo. Los niños hacen los deberes por Skype. Se ponen a chatear con otro chaval, lo que decíamos antes de las redes sociales. Se están viendo la cara y están compartiendo un montón de apuntes. Y os recomiendo también que juguéis con SkyDrive. SkyDrive es la nube de Microsoft, os dan un montón de gigas y tienes Word de verdad, Excel de verdad y PowerPoint de verdad. Y no sabéis lo que es, que tu hijo haga los deberes en un Word o en un PowerPoint con un compañero de clase. Lo hacen a la vez y es inmediato. Y es una herramienta de colaboración que nosotros no entendemos que para ellos es súper fácil. Entonces no hace falta que vaya un niño a hacer los deberes a casa de otro. Lo podéis hacer directamente a través de Skype y de SkyDrive y os lo recomiendo. Y no me quiero enrollar mucho porque no os quiero marear porque sé que habéis venido todos a ver la película también. Deciros que para mí es un dispositivo fantástico. Y os lo digo porque no solamente lo utilizas para trabajar sino que también lo utilizas como ocio. Y lo bueno es que cambias el usuario y lo tiene tu hijo y no se mete en tus archivos. Os invito a que probéis la tableta porque de verdad que para mí es una revolución por esto que os estoy contando. Y nada más, muchísimas gracias por haber estado aquí y ahora vamos a sortear una tableta, creo. Entonces ahora sí que llega el momento. Álvaro, como te ha tocado el billete ya si te toca no te lo voy a hacer. Entonces tenemos por aquí este pedazo de Surface que os va a encantar. Y todas las... A ver, y ahora atención lo que es la suerte amigos. Yo no conozco a ninguno de los que estáis aquí. Así que voy... Déjame un micrófono. Vale. Atención. Saco esta y fijaros lo que es la suerte. ¿Qué queréis? ¿Que a este le toque o que no le toque? No sabemos quién es. No sabemos quién es en este momento. O sea, yo ahora mismo igual que la he sacado la puedo tirar. ¿Le toca o no le toca? Que le toque. Venga, vamos allá. O sea, vive en la calle Augusto González Besada. Y se llama... Dice uno, si hace falta empadronarse yo me empadrono. Se llama Carlos Sánchez Llanes. Ven para acá. Carlos. Que te ha tocado. Lidia, ven aquí que te va a hacer la entrega. Lidia. Sube, 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 sube por aquí. Que te vamos a subir para que todo el mundo vea que has venido veraniego. Muy bien. Será un ejecutivo seguro del que va con traje y dice, pues hoy domingo descanso. Claro que sí. Carlos. Espera, espera. Que te vamos a hacer aquí la entrega. Muy bien. Un aplauso. Y no sé si quieres decir algo. Sí, me gustaría decir que estoy muy contento con la... Estoy muy contento con... La primera vez que me toca algo. Que es la ilusión, digo. La primera vez que me toca algo. Sí, y la vas a utilizar para descargarte de aplicaciones. Seguro. ¿Tienes hijos? Dos. ¿Dónde están? Trabajando. Trabajando. Ya los niños tienen que trabajar para sacar la hipoteca adelante. Claro que sí. Carlos. Muchísimas gracias y que sigan tus hijos con trabajo. Que menuda suerte. Bueno chicos, yo me despido. No sé si Nora os quiere contar algo más. Que muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer contar con todos vosotros. Si pudiera acercaros un poco más la tecnología. ¿Uy? Se me ha ido. Bueno, que ahora podéis pasar a recoger a vuestros hijos. La proyección será en la sala 9. O sea que hay sitio para todos, no os preocupéis. Y que disfrutéis mucho de Justin y la espada del valor. Muchas gracias.